Gracias. 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 Buenos días. Damos comienzo al acto de toma de posesión, rector Alas. Bueno, espero que sí se oiga. Gracias. 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 Doña Celsa Alonso González. Área de Música. Gracias. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. 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 Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Don Francisco Vicente Álvarez Menéndez. Área de Bioquímica e Ideología Molecular. Enhorabuena. ¿Están ahí? Sí, sí. Don Antonio María Álvarez Pinilla, área de Fundamentos de Análisis Económico. Don Antonio María Álvarez Pinilla, área de Fundamentos de Análisis Económico, área de Fundamentos de Análisis Económico. Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Nada, nada, nada. Gracias. Don Francisco Arbueso Gómez, área de Matemática Aplicada. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Doña María Aurora Asturillo González, área de Anatomía Patológica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Don Cecilio José Blanco Viejo, área de Tecnología Electrónica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena. Don Santiago Jesús Calmiguel, área de Bioquímica y Biología Molecular. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. 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 Doña María Herminia Campuzano Tomé, área de Derecho Civil. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Don José Manuel Cano Rodríguez, área de Ingeniería Eléctrica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. 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 Doña Inés Couso Blanco, área de Estadística e Investigación Operativa. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Don Eduardo Cuesta González, área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Marcelino Cuesta Izquierdo, área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. 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 Doña María Magdalena de Pacis Cueto Pérez, área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena, Madrema. Gracias. Gracias. Doña Susana Irene Díaz Rodríguez, área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Don José Santos Domínguez Menchero, área de Estadística e Investigación Operativa. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de la Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Pero bueno. Doña María Teresa Fernández Avedul, área de Química Analítica. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. 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 Don Aladino Fernández García, área de Análisis Geográfica Regional. Gracias. Doña Ana María Fernández García, área de Historia del Arte. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Don José Ramón Fernández Hermida, área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Gracias. Doña María Luisa Fernández Sánchez, área de Química Analítica. Doña María Fernández García, área de Historia del Arte. Don Carlos González Sánchez, área de Ingeniería Química. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Antolín Esteban Hernández Batés, área de Ingeniería Mecánica. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Doña María del Pilar Jiménez Blanco, área de Derecho Internacional Privado. Doña María del Pilar Jiménez Blanco, área de Ingeniería Mecánica. Doña María Ceria Marcos Pascual, área de Cristalografía y Mineralogía. Doña María del Pilar Jiménez Blanco, área de Derecho Internacional Privado con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. 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 Doña Eva María Menéndez Sebastián, Área de Derecho Administrativo. Gracias. 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 Don Jesús Manuel Berayo Lloves, Área de Ophthalmología. Gracias. 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 Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de catedrático de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Gracias. Doña María Isabel Núñez Paz, Área de Derecho Romano. Gracias. 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 Doña María Andudena Ordóñez Alonso, Área de Prospección e Investigación Minera. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de catedrática de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. 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 Doña Patricia Ordóñez de Pablos, Área de Organización de Empresas. Gracias. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de catedrática de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Buenas tardes. Gracias. 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 Don Enrique Pérez Carreño, Área de Química Física. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de catedrático de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Blanca María Pérez Gladys, Área de Economía, Financiera y Contabilidad. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias. Gracias. Don Josep Pogletes Pluas, Área de Geodinámica Interna. Gracias. Gracias. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Don Miguel Ángel Preslo Linera, Área de Derecho Constitucional. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Gracias. Don Víctor Manuel de la Prida Pidal, Área de Física Aplicada. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Área de Ecología. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Gracias. Doña Lucía. Doña Lucía Rodríguez Noriega Guillén, Área de Filología Griega. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Manuel Sánchez Fernández, Área de Zarmacología. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Don Francisco José Suárez Alonso, Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de Universidad y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Buenas tardes. Doña Ana María Suárez Díaz, Área de Inmunología. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Juan Carlos Torre Alonso, Área de Medicina. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena, don Carlos. Gracias. Gracias. Doña Ana Valdés Llaneza, Área de Organización de Empresas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Doña Sandra Velarde Suárez, Área de Mecánica de Fluidos. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrática de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Samuel Ezequiel Berjoye, Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Catedrático de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. 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 Don Eduardo Álvarez Álvarez, Área de Ingeniería Hidráulica. Gracias. 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 Doña María Álvarez Hernández, Área de Historia Medieval. Gracias. 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 Estatuto de Autonomía del Instituto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Gracias. Doña María del Rosario Álvarez Rubio, Área de Filología Francesa. Gracias. 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 Prometo cumplir filmente las obligaciones del cargo de profesora titular de universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena, amor. Doña Anabelén Bernardo Gutiérrez, área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo Oscuro. Gracias. Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Gracias. 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 Anabel Alberto Cuadrado Vega, área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Gracias. 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 Don Pelayo Fernández Fernández, área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de Universidad de la Universidad de Oviedo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Don Daniel Fernández Lambín, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Gracias. 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 Teresa Fernández Lorences, Área de Lengua Española. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesora titular de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Doña Olga García Moreno, Área de Petrología y Geoquímica. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesora titular de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Oviedo. 주kach Moreno, Área de Petroja y Geoquímica. Ciudad de la Universidad de Oviedo. Doña Belén González Díaz, Área de Economía Financiera y Contabilidad. Doña Belén González Díaz. Doña Celina González Díaz, Área de Comercialización e Investigación de Mercados. Doña Belén González Díaz, Área de Economía Financiera y Contabilidad. Doña Belén González Solares, Área de Fisiología. Doña Belén González Díaz. Doña Belén González Díaz, Área de Bioquímica y Biología Molecular. Doña Belén González Díaz. Doña Bárbara Heinz, Área de Fisiología Alemana. Doña Belén González Díaz. Doña Belén González Díaz. Doña Belén González Díaz. Don Luis Antonio Junco Navasquez, Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de Universidad de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Doña Belén González Díaz. Don Jaime Laviada Martínez, Área de Teoría de la Señal y las Comunicaciones. Don Luis Antonio Junco Navasquez, Área de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Luis Antonio Junco Navasquez, Área de la Universidad de Oviedo. Doña Belén López Martínez, Área de Antropología Física. Don Luis Antonio Junco Navasquez, Área de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Luis Antonio Junco Navasquez, Área de la Universidad de Oviedo. Don Luis Antonio Junco Navasquez, Área de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Don Iván José Machón González, Área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Don Luis Antonio Junco Navasquez, Área de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Ángel Martín Rodríguez, Área de Ingeniería de la Constitución. Don Ángel Martín Rodríguez, Área de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Juan Luis Mateo Cerdán, Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Don Ángel Martín Rodríguez, Área de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Juan Carlos Mayo Barallo, Área de Biología Celular. Don Ángel Martín Rodríguez, Área de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena, Juan Carlos. Don José Manuel Mesa Fernández, Área de Proyectos de Ingeniería. Don Ángel Martín Rodríguez, Área de la Universidad de Oviedo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Ángel Martín Rodríguez. 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 Don Ignacio Montes Gutiérrez, Área de Estadística e Investigación Operativa. Don Ángel Martín Rodríguez. Don Ángel Martín Rodríguez. Don Ángel Martín Rodríguez. de Asturias, así como en los estatutos de la Universidad de Olviendo. Gracias. 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 Doña Miriam Perandones Lozano, área de Música. Doña María de Lenar Pérez Herrero, área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesora titular de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias. Don Mario Quevedo de Anta, área de Ecología. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Claudio de la Riva Álvarez, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Julián Rodríguez Suárez, área de Pediatría. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena. Muchas gracias. Don Jorge Santos Juanes Jiménez, área de Dermatología. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Doña María Paz Suárez Coaya, área de Psicología Básica. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Doña Susana Suárez Sebaner, área de Ecología. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Don Rubén Vicente Arroyo, área de Química Orgánica. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de Universidad de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. A todo el profesorado, si así fuere, que la Universidad os lo premie y, si no, que os lo demanden. Se procederá para finalizar a la toma de posesión del personal de Administración y Servicios. Tiene la palabra la señora secretaria general. Mediante las correspondientes resoluciones del rector de la Universidad de Oviedo, han sido nombrados funcionarios y funcionarias de la escala de gestión de la universidad las siguientes personas. Doña Ana María Álvarez Álvarez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario de la Escala de Gestión de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias. Doña Ana José Fernández Villanueva. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario de la Escala de Gestión de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Ahorabuena. Doña Natalia González Domínguez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario de la Escala de Gestión de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena, Natalia. Gracias. Doña Ana Isabel Pérez Sánchez. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo como funcionario de la Escala de Gestión de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena, Natalia. Don Francisco Javier Ruiz Díaz, Acebal. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario de la Escala de Gestión de la Universidad de Oviedo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Ahorabuena, Natalia. Gracias. 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 Mediante las correspondientes resoluciones del rector de la Universidad de Oviedo han sido nombrados funcionarios y funcionarias de la escala de auxiliares administrativos las siguientes personas. Doña María del Carmen, Amanda y González. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionaria de la escala auxiliar administrativo de la Universidad de Oviedo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Gracias. Doña Eva Fernández Cueto. Juro que cumplir fielmente las obligaciones del cargo de auxiliar administrativo de la Universidad de Oviedo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Doña Sonia Fernández García. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario de la escala auxiliar administrativo de la Universidad de Oviedo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Doña Miriam Parcía Rodríguez. Juro que cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario de la escala auxiliar administrativo de la Universidad de Oviedo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los estatutos de la Universidad de Oviedo. Doña Susana Luna Rodríguez. 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 Prometo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Olledo. María de los Ángeles Menéndez Rodríguez. Doña Isabel Pérez Martínez. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario de la escala de auxiliar administrativo de la Universidad de Olledo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Olledo. Don Vico Rodríguez Mier. Juro, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario de la escala de auxiliar administrativo de la Universidad de Olledo, con lealtad al Rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Olledo. Buena ventana. Muchas gracias. Buena ventana. Mediante las correspondientes resoluciones del rector de la Universidad de Olledo han sido nombrados funcionarios y funcionarias de la escala de subalternos las siguientes personas. Doña Lidia María Díaz Lozano. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de funcionario de la escala... Subalterno de la Universidad de Olledo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como los Estatutos de la Universidad de Olledo. Enhorabuena Lidia y perdona. Gracias. Gracias. Don Ernesto Fernández. Don Ernesto Fernández Ribeiro. Gracias. 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 Don Francisco García Estrada. Gracias. 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 Doña Mónica Méndez López. Gracias. 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 Doña Elena Paredes González. Gracias. 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 Don Rubén Rey Menéndez. Gracias. 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 Doña María Lorena Rodríguez Codesal. Gracias. 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 A todo el personal de administración y servicios que acabo de tomar posesión, si así afuera, que la universidad os lo premie y si no, que os lo demande. Nos vamos a sentar. Gracias. 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 Señora defensora universitaria, gracias por venir. Equipo rectoral, autoridades, académicas, profesores y profesoras, personal de administración y servicios, señoras y señores. Gracias. Hace hoy tres años que la Universidad de Oviedo rendía un justo homenaje al rector Leopoldo Alas Arguelles, hijo de Clarín, cuando se cumplían 80 años de su fusilamiento. Como sabéis, esta es la razón por la que hemos denominado a este acto de toma de posesión rector, acto rector Alas. Esa evocación al rector Alas nos trae a la memoria el amor que Leopoldo Alas Arguelles sentía por la institución universitaria, por nuestra institución universitaria. La décima de España por antigüedad y que le hizo trabajar tenazmente para recomponer los daños sufridos en el 34 para volver a las aulas. Recordemos en este momento su especial preocupación por la abrasada biblioteca, motivo por el que inició gestiones de todo tipo para recomponerla, contribuyendo a su expansión futura. En el año actual se cumple precisamente el 250 aniversario de nuestra biblioteca universitaria, circunstancia que coincide, por cierto, con la jubilación de Ramón Rodríguez, su imprescindible director, después de 50 años de servicio a nuestra biblioteca y a la universidad. Y precisamente en los anaqueles de nuestra biblioteca ha entrado un volumen coordinado por Joaquín Ocampo titulado Obra periodística de Leopoldo Alas Arguelles, 1883-1937, que obtuvo el premio a la mejor coedición con editorial privada en los 21 premios nacionales de edición universitaria. El libro reúne 150 textos, un estudio y una semblanza biográfica del rector Alas. En el acto de presentación de esa obra recordaba al rector Alas como un hombre bueno, que fue un ejemplo de coherencia y honestidad cuyo pensamiento, reflejado en su obra periodística, sigue aún vigente. Un referente universitario que debe permanecer en nuestra memoria y del que debemos nutrirnos las generaciones de universitarios y universitarias presentes y venideras. Y en esta obra no le era ajeno el profesorado universitario. Justamente en el artículo titulado El alumnado de la universidad señalaba que el profesor de universidad tiene como misión enseñar una especialidad y enseñarla con una extensión y, sobre todo, una intensidad, que supone a sus alumnos las cualidades que no pueden exigirse a la segunda enseñanza y mucho menos a la escuela de primeras letras. Hoy habéis tomado posesión 106 profesores y profesoras de universidad, 57 catedráticos y catedráticas, 49 profesores y profesoras titulares. Esta toma de posesión refleja, sin duda alguna, los principios de igualdad, mérito y capacidad que habéis demostrado y que cobran sentido cuando se hace de ellos una aspiración a no renunciar a nada, trabajando siempre en favor de la universidad. De ahí que, en el nombre de la comunidad universitaria y en el mío propio, os muestre la justa felicitación por vuestro trabajo, pues habéis adquirido la capacidad de desempeñar esa misión de enseñar una especialidad, así como para emprender investigaciones avanzadas para conformar un profesorado de enseñanza superior competente y altamente cualificado. Nuestra política es la de garantizar la estabilización y promoción del PDI mediante una planificación plurianual de plazas, intentando evitar toda incertidumbre en la priorización mediante la aplicación de criterios estables, negociados y previamente conocidos por la comunidad universitaria. A ello se añade el apoyo que venimos prestando en torno a los procesos de acreditación del profesorado más joven, con cursos de formación, con el programa de colaboración docente, con programas de movilidad de excelencia o con la puesta en marcha del programa Docentia para facilitar la acreditación de los méritos docentes, así como promover la investigación de investigadores y grupos emergentes. El resultado de esta política se ha reflejado en las ofertas de empleo público durante los últimos cuatro años, con la convocatoria de 234 plazas de personal de administración y servicios y 460 de personal docente e investigador. De ellas, en este 220 se comenzarán a convocar las 209 plazas previstas, de las cuales 36 van destinadas al personal de administración y servicios funcionario y otras 44 para personal de administración y servicios laboral, mientras que son 129 para personal docente e investigador. Pese a todo, soy consciente de que nuestros esfuerzos aún no son suficientes para satisfacer las aspiraciones de quienes tienen en su haber la acreditación correspondiente o para retornar o atraer talento. De ahí que tengamos pensado continuar en el futuro con la estabilización y promoción del personal hasta donde la ley lo permita y con criterios claros y estables. Con el claro objetivo de rejuvenecer nuestras plantillas, tanto de personal de administración y servicios como de PDI, que permitan mantener el impulso y el liderazgo de la institución. Asimismo, nuestro objetivo es desarrollar las figuras de profesorado o contratado que puedan crearse, tanto la de contratado doctor como la de catedrático contratado. Ello, sin olvidar, el trabajo continuo con el plan de rejuvenecimiento a través de las convocatorias del profesorado ayudante-doctor. Todo ello implica, naturalmente, la aplicación de los acuerdos para una carrera académica ordenada en la Universidad de Oviedo. A ello debo añadir la promoción de todas las figuras del profesor vinculado de Ciencias de la Salud, funcionario y laboral desde la etapa inicial de ayudante-doctor. Una vez conseguida la reducción de la dedicación docente máxima, debemos avanzar en los reconocimientos de las actividades investigadoras y otras actividades de innovación docente o gestión y establecer vías para reconocer los servicios prestados durante la vida laboral que reduzcan la dedicación docente, por ejemplo, incorporando una desgrabación progresiva para el profesorado mayor de 60 años. Estos planes de promoción y estabilización del profesorado tienen una réplica en el colectivo de nuestro personal de administración y servicios. Ya he señalado en una ocasión, y me gustaría recordarlo, que por primera vez en muchos años nuestra oferta de empleo público del año 18 ya incluyó un número amplio de plazas de paz, alcanzando las 114 tanto en el régimen funcionarial como laboral. Hoy tomáis posesión 25 nuevos miembros de este colectivo dentro de nuestro compromiso con la oferta de empleo público para posibilitar la estabilización, promoción y rejuvenecimiento de la plantilla. En la Universidad de Oviedo, el personal de administración y servicios es una parte intrínseca de nuestro sistema, vertebra centros, departamentos, servicios e institutos, y da estabilidad a la docencia y a la investigación. Está involucrado en su evolución hacia una profesionalización en los puestos de trabajo que ocupa. Logran capacidades, cualificaciones y aptitudes transdisciplinares, adaptándose a los múltiples y continuos cambios legislativos y procedimentales. Estamos por ello comprometidos como institución en continuar con la formación transversal, eficaz y de calidad, adaptada a los puestos de trabajo y al devenir del ámbito legislativo, así como con el desarrollo paulatino de procesos de consolidación de empleo, cumpliendo con el objetivo de estabilizar puestos, cubrir vacantes y agotar todas las ofertas de empleo público. Seguiremos ahondando en el esfuerzo de requerir a nuestro Consejo Social y a la Administración Autonómica que nos permitan dotarnos de unas relaciones de puestos de trabajo que constituyan verdaderos instrumentos de racionalización y justicia de nuestro personal de administración y servicios, que se nos permita estructurarnos con arreglo a las necesidades de lo que hoy somos, una institución universitaria de vanguardia y referente. Del mismo modo que, en nombre de la comunidad universitaria y en el mío propio, he mostrado la justa felicitación al PDI, os quisiera hacer llegar a las ocho personas de la escala de gestión, a los nueve auxiliares administrativos y a los ocho subalternos mi más sincero reconocimiento. Reconocimiento y felicitación que hago extensiva a las dos personas que este año toman posesión de cargos académicos, Leonor Suárez Llanos, directora del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas, y don Toribio Fuente Cornejo, director del Departamento de Filología Clásica y Románica, a quienes deseo todo el acierto en la dirección de sus respectivos departamentos. Para terminar, aparte de reiteraros mi felicitación, os animo a afrontar el futuro con optimismo, ya que habéis demostrado una experiencia y una preparación amplias, completas y flexibles. Poseéis una capacidad suficiente para responder a los retos académicos y a los servicios esenciales que presta a la institución y el colectivo del PAS. En resumen, a los desafíos formativos que plantea la sociedad actual y contribuir de forma efectiva a mantener los altos niveles alcanzados por la Universidad de Oviedo, que nos han permitido situarnos entre las 500 mejores universidades del mundo. El objetivo por excelencia de la Universidad es la formación de personas para la sociedad, una labor a la que está convocada toda la comunidad universitaria. Por ello, permitidme recordar el famoso pensamiento de uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, Paulo Freire. Toda la tarea de educar solo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda el miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad. Estoy seguro de que esta tarea de educar, de formar, es totalmente acorde con la capacidad profesional que habéis demostrado. Por lo tanto, os doy mi enhorabuena y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Nos hemos ajustado a las dos horas. El acto de toma de posesión, rector Alas, ha terminado. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!